...bueno pues este año, como todos, pero este año se terminó muchísimo antes... ...la venera de hecho ya hace más de una hora que se ha terminado... ...y los platos quedan cuatro y la fecha a tope era las ocho y media... ...con lo cual desbordaos, desbordaos totalmente... ...muchísimas gracias a todo el mundo por la asistencia... ...por colaborar y porque esto se hace gracias a todos vosotros. Bueno, pues la venera de este año, como siempre, era la más grande del mundo... ...era para recaudar fondos para dos pozos en Etiopía... ...y esta venera de este año tenía 362 raciones... ...ya la vendimos, duró 40 minutos... ...estamos muy agradecidos de todas las personas que vinieron a acompañarnos... ...y a degustar la venera, muchísimo... ...además está vendiéndose muy bien todos los platos de comida... ...todas las tortillas y empanadas y veneras que vinieron sueltas... ...la gente colaboró muchísimo, como siempre... ...estamos muy agradecidos a la hostelería, al comercio y sobre todo... ...sobre todo, a todo el pueblo de Navia... ...que siempre nos apoyó y siempre colaboró, muchísimo. Agotada. Sí, vamos a ver por qué... ...porque bueno, es que hoy, hoy nos desbordaron con tanta comida... ...eh, bueno, un público, ya veis, a estas horas... ...y siguen queriendo platos... ...pero bueno, lo principal... ...es que la gente es solidaria... ...y es solidaria porque creen en manos unidas... ...saben que esto que se está haciendo hoy... ...y que hacemos durante todo el año... ...todas las actividades que llega y que llega bien... ...que en Asturias somos todos voluntarios... ...y que gracias al proyecto asumido por el occidente de Asturias... ...unos niños van a tener agua... ...y no van a morir... ...de sed... ...ni contaminados porque... ...porque lo están bebiendo... ...de los ríos... ...y bueno, no sé cómo deciros... ...darles las gracias en nombre del Grupo de Manos Unidas... ...porque siempre colaborando... ...pero que creáis... ...que esto llega y que llega todo... ...que no se queda nada por el camino... ...ni en gobiernos... ...que Manos Unidas es muy austera... ...y yo pido desde aquí... ...como María Luisa, no como un miembro de Manos Unidas... ...que todas las personas que tengan la buena voluntad de cooperar... ...con una ONG o con lo que sea... ...que se informen cómo trabaja esa ONG... ...o ese grupo o lo que sea... ...porque aquí en España se está pasando... ...bueno, como se está pasando... ...no comparable con el Tercer Mundo... ...porque allí, ya sabemos eso... ...se mueren por la calle, literalmente en la calle... ...porque no tienen ni que comer, ni que beber... ...pero, vuelvo a repetir... ...que sepan que lo que se da, que llegue... ...porque, bueno... ...el porqué os lo dejo, que lo penséis y que lo meditéis... ...y yo no estoy diciendo ahora que nada más quedéis a Manos Unidas... ...todo lo contrario... ...sino que os informéis y empezando por informaros de Manos Unidas... ...pero que no tenemos tanto dinero en España como para repartir... ...no, si fuéramos todos millonarios... ...pues sería muy bien, había para todos... ...pero bueno, pues hay que también valorar un poco... ...no, y bueno, y después cada uno tendrá su opción... ...pero que, eso, que tenemos que mirarnos bien... ...y eso, y procurar compartir un poco de lo que tenemos... ...mucha gente hoy lo está pasando regular... ...porque no tienen nada de trabajo... ...sobre todo en España... ...a mí me da mucha pena... ...de esas personas que tienen 50 años o 40 y muchos... ...y que no tienen trabajo... ...porque ahí está el problema... ...porque no tienen para los hijos... ...que la juventud, claro, tampoco tiene... ...pero, eso es padre de familia... ...pero, esa otra gente que, que esto es una vergüenza... ...que en el siglo que estamos... ...con tantas reuniones de unos y otros... ...y vengan mandatarios, y para un lado y para otro... ...y que se esté, la gente, vuelvo a repetir... ...muriendo de hambre, tanta guerra... ...y enseñándoles a los chavales a coger un fusil... ...eso sí, pero leer y a escribir no... ...por eso tenemos que estar ahí... ...pues los que podamos, y como podamos... ...y darles un poco de aliento a esa gente que... ...que tanto lo necesita... ...muchísimas gracias... ...porque sois extraordinarios... ...esto en el occidente se vuelca, manos unidas en Asturias... ...este, el año pasado, el 14, recaudó más... ...que en años anteriores... ...y bueno, gracias y mil gracias... ...y esos chavales y esas señoras... ...que van a buscar agua... ...que tienen que andar una y dos horas... ...para recoger agua... ...esos son los que lo van a agradecer... ...y no nos conocen, ni sabrán dónde está España... ...ni Asturias y menos Navia... ...pero esa gente... ...esa es la que hay que salvar... ...y eso es para, por lo menos que pasemos por este mundo... ...para dar algo... ...y en este caso, agua... ...muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!